Que gusto me va a tenerlo aquí en cabina, gran amigo, excelente cantante y compositor, es todista mi copa el cachorro Gracias, gracias, hasta que se digna visitarnos chavalón Aquí andamos señor, no al contrario, es un gusto para mi, es la primera vez que tengo la oportunidad de saludarlo Y la verdad pues soy fan viejo, que le puedo decir No, que le puedo decir yo de usted tan mi cachorro, que nos dijera nos vea menos en la cabina ¿Verdad? ¿Verdad que si? Si, en la calle, en toda parte, pero aquí andamos Oiga mi copa cachorro, pues ya es una trayectoria de muchos, yo recuerdo el cachorro por allá, un muchachillo, güerillo que cantaba Desde por allá, desde el final de los noventas, principios de los dos miles El 93 hice mi primer disco, ya llevo a la fecha pues 21 años trabajando, también igual de discos también, más o menos 21, 23 por ahí Y pues si, ya tenemos ratito, era cuando empezamos, me acuerdo por allá, mi paisano, el lobito de Sinaloa Y andamos chambeando y pues ¿Y cuantos años tenía ahí usted mi cachorro? Ahí empecé a los 14 años, Cheto ¿14 años? A los 14 años, sí, todavía Todavía no alcanzaba el timbre 10 de harina, los aguacates 10 de harina, los aguacates Blanquito, la chica transparente No lo transparente, todavía, todavía no pinta Oiga, oiga cachorro, entonces este, y empezó a cantar la, desde esa edad y empezó a tener este, un éxito, verdad, por supuesto Desde, desde, desde ese tiempo, porque me acuerdo que se escuchaba mucho, esa, esa generación de estos artistas de Sinaloa, la mayoría, la mayoría, verdad, que salían a, y que empezaban a pegar muy underground, sin redes sociales, cachorro Sí, no había nada ¿Qué era más difícil? Porque la raza lo escuchaba Lo tenía uno que andar haciendo a pulmón, como dice uno, Cheto Y si era más difícil, ahora se le da un poquito más fácil a los artistas que una compañía se fije en ellos y los grabe Pero antes, si era un poquito más difícil, tenías que convencer un poquito más por calidad Yo me acuerdo que era muy, era muy raro ver a dos plebillos, a un plebillo de 14 años cantando con la banda La Costeña, a un lado, La Costeña, Ramón López Alvarado, entonces, pienso que eso es lo que le hizo gracia a la gente Entonces, se identificaron mucho también con lo del mote, lo del nombre del cachorro y bendito sea Dios, seguimos todavía Oiga cachorro, y entonces, la loquera de la música es ya de familia No, no, fíjese que profesionalmente no tengo nadie, nadie que cante Pues ahí en la familia todos cantan, así, pero así nomás, así en cotorreos, ahí La borrachera Sí, en la borrachera, así eso, mi mamá canta muy bien y todos Pero así profesionalmente no, no provengo de nadie, nadie cantante Usted fue el primer loco Loco Soy el primer El primer No, también actúa todo eso, vamos a platicar con el cachorro, hombre Por eso trae lente oscuro ahora Oye, me acordaba, oye, con Está buena la cinta, más viejo El tequi son los ojos, pecha, balón El tequi son los ojos, se los tapa Sí, así verde, guapo No quería presumir Hasta la voz se le fue a la Vicky Sí Así, anda últimamente bien enferma ¿A poco sí, Vicky? ¿Qué? ¿Quién saqué de las faltas? Tres semanas enferma Tres semanas Se le fue la voz Se le fue la voz Oiga cachorro, ¿y cómo ve este? El ambiente musical, cambian las redes sociales, la gente, los estilos, mantenerse ahí, traer la fregada Porque muchos cuitean Imagino que hay historias Sí, sí, sí De buenos músicos, buenos cantantes Que dijeron Ay, los guachos No, claro que sí Y muchos, muchos artistas de mi generación Se puede decir Hay gente que ya ha cuiteado O que desgraciadamente Don Cheto quieren seguir grabando lo que grabamos hace 10, 15 años Y es muy cierto, muy cierto el dicho que dice renovarte o morir Y es muy válido Porque imagínense, pues A lo mejor a mí quisiera seguir grabando románticas con banda Que me gustan mucho, rancheras con banda Pero también a la gente tienes que darle algo fresco, algo nuevo Por ejemplo, la cuestión del corrido Sinceramente yo antes cuando iniciaba yo no grababa corridos Un amigo mío que en paz descanse, mi compa Valentín Elizalde Me pedía corridos que yo se los hiciera Y yo se los escribía y él los grababa Y me decía Compa, ¿y por qué no los graba ustedes? Si les salen bien No, compa, yo ando muy metido en el rollito de las baladas y de las rancheras No, ese hágalo, compa Y la neta le va a ir bien Y grabamos un primer disco Ya incluyendo canciones, rancheras y corridos Y bendito sea Dios, nos fue muy bien La gente se identificó mucho con el cachorro Ahora con corridos Ese disco se llamó No se quebrará el viejón Y la gente lo aceptó muy bien gracias a Dios ¿Y ahí cuáles corridos vinían? Ahí venía No se quebrará el viejón Venía también el corrido del 8, creo Venía varios, varios corridos ahí que la gente De hecho, me estaba diciendo el otro día del manager por ahí Que ese corrido No se quebrará el viejón Es de los que más ha grabado los colegas artistas ¿Cuál es ese? A ver, canta Ese dice Le matan a Mario Aguirre Y también a Lambertón El M se puso triste Le hirieron el corazón Mas no se hagan ilusiones No se quebrará el viejón Bueno, para componer Usted está bien cachorro Neta Bueno, para componer Tanto rolas como Usted compone Yo he notado mucho en su obra Que compone Corridos bien compuestos Canciones bien compuestas Y también hasta los chuscos se le da Mi cachorro Le da Pues ahí trata uno Trata uno de echarle ganas Bendito sea Dios También lo presumo Porque es un gusto enorme Que tengo Que también se están abriendo las puertas Por ahí Los compañeros artistas Se están fijando en mis letras Para incluirlas en sus grabaciones Y es algo que Sinceramente Pues estoy muy agradecido con todos ellos Me han grabado Artistas mucho, muy importantes Mi compa Larry Hernández Mi compa Ariel Camacho Sin olvidar también A mi compa Valentín Lizal De la banda MS Entonces Es algo que me tiene No sorprendido Don Cheto Porque la persona que le echa ganas No tiene por qué sorprenderse Pero sí Estoy muy agradecido con toda la gente A ver cuando le escribe Un corridito aquí O algo Don Cheto Me ha hecho una rulita Ya Ya Todavía no he grabado Pues ni una huella Pero Todavía la tiene La del mandilón Esa Esa tiene que grabar Se la sepa el cachorro Pero está buena Esa dice Me dice en el mandilón Y confieso que lo soy Yo prefiero un beso tuyo Que de un gollete el barullo Y andar por ahí de gorrión Me emborracho con tus besos No ocupo ir a la cantina Me trae bien loco tu cuerpo No ocupo hierbita verde Mucho menos cocaína Con razón no la cantó Bueno Porque yo le iba a cambiar A cocaína Le iba nomás a poner Cafeína 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 Espera Nomás que se me fui Por otro lado Y yo le dije A ver Le voy a poner Monster y Red Bull Para nadie arriba Bueno cachorra Entonces usted ¿Dónde el mero nazi? El mero culiacán Sinaloa Don Cheto A mí me tocó Nacer ahí en la ciudad A todos mis hermanos La mayoría Les tocó Nacer con partera Yo nací un poquito Más laico Como dicen aquí Me tocó en el seguro Entonces pues Soy más finillo Poquillo Ya más finillo Y de quién agarra Los güeritos Su mamá Papá ¿Quién era güero? Pues Un vecino mío Fíjense Mi abuelo Mi abuelo Vamos a ponerle mi abuelo Por parte de mi mamá El papá El papá de mi mamá Nos escuchamos en culiacán ¿Eh? Ah sí Madre perdón No Papá Esto es de ahí De mero culiacán Guerra de cantantes Banderos Músicos en general Exactamente No pues Me hacían una encuesta Hace poco Que decían que Que en el medio Ahorita El 80% Era de cantantes De por allá del rancho Me sorprendí Pero pues Pienso que sí es cierto Porque pues Últimamente Se ha venido una oleada Muy fuerte De cantantes Y artistas Si no de culiacán De mazatlán Pero pues No es tan sorprendente Porque pues Desde nuestros Antepasados Pues ya ves Don Pedro Infante Luis Pérez Mesa Todo ese tipo de artistas De culiacán Sinaloa Entonces pues Vamos bien Qué bueno Que ya se están dedicando A la música Sí Me cambiarán de profesional Mezclado yo creo Algunos Tenemos aquí El disco nuevo Que se llama La mala leche Y vamos a escuchar Precisamente Esa canción Que es el corte El corte musical De esta producción Vamos a escucharla Se llama la mala leche De este disco Ya lo pueden comprar Usted físicamente Y también por supuesto En los formatos digitales Qué perro Es que ando ahorita Aquí Ni yo me la creo Que ando Y yo como que Muy locutoreado Se llama la mala leche La escuchamos Y regresamos a cabina Con Mario Cachorro Delgado Qué guapo Gracias Vicky Gracias Me lo dice muy seguido Pero siempre es bonito Escucharme Ay usted no Don Cheto Está bien panzón Lo digo el cachorro Pues cuando No me mires a mí Cuando digas Qué guapo Míralo Dice qué guapo Y me mira a mí Viejo Ya vio que chulo Salió en la portada Del disco A ver La portada del disco El cachorro está así Como entre unas matas Ahí como que Escondido Escondido Tejano negro Ojo azul Fotoshopeado Tal tal Si no le hicimos nada Viene corriendo Canciones en un disco Que está bueno Ya leí los titus Ahí trae la de 50 mentadas Ahí viejo Exactamente Ahí la grabamos Con Tololoche Don Cheto ¿A quién se le dedicó Esa canción tan bonita Tan llena de amor Bueno bueno pues Dice Dice si quieren saber De mi vida Pues mejor asómense A las canciones La gran mayoría De las canciones Pa' qué Pa' qué voy a decir Que no La gran mayoría De las canciones Son parte de mi vida Son parte de Se la escribió a la Vicky Pues sí Es lo que les quería decir A Vicky le escribió La que se llama La loca La vieja loca Que era bien chismosa Que no viene en el disco Pero la grabó A mí me escribió La de las 12 pasaditas Ah caray 12 pasaditas nomás Como quiera que sea 12 pasaditas Son pesadillas Nomás ahí como quiera Trae corridos ahí A ver pues Deje Me lo quitan pues Nomás trajo uno Oye ¿Qué quería? Pues ese es el gancho Pa' que nosotros lo compremos Cachorro Y de una vez le dices Que me lo deje Porque luego se los Lleva a casa Lo cae Lo cae Lo cae Bueno Buenos Buenos Corridones Aquí también Mi cachorro De la fuga Imagino que es De la fuga Del Chapo Guzmán Exactamente La gente El señor Que también ya se ha Convertido en clásico También ese Ya la raza de los pibes No le sorprende Que de repente Va a tocar Y la gente Empieza a pedir Canciones Que dice ¿A poco Ya se sabe No le sorprende? Si como no Me sorprende mucho Ese tipo de cosas Y me sorprende también Que como me piden Corridos Me piden las canciones Eso Me halaga mucho Porque muchas veces Encasillan a los artistas En el género de corridos Cuando uno interpreta corridos Y por ejemplo Y por ejemplo Cuando haces puras canciones Dicen No pues Este canta Puras rolitas Entonces a mí En mis presentaciones Me halaga mucho Que igual me piden El árbol Igual me piden 50 mentadas Igual me piden 37 semanas Igual me piden El corrido del 8 La fuga La muerte de Manuelón O sea Es algo muy halagador Que la gente diga Bueno Yo quiero un corrido Y otra persona diga Yo quiero una canción De las que hizo este hombre Y pues la verdad Muy contento A mí me gusta La de que le cortaron Ah El escenario No, no, no El de Tatara Tatara Al maldito infierno Ya todo se ha dicho Ya todo se ha escrito Y esa está perrona Ese me hizo el honor De grabármelo La banda MES O si Recientemente O Si, si Bueno Yo no me lo he escuchado Con usted Un disco antes Y la del roble Don Cheto A mí también me gusta Está buena A mí yo me imagino Que usted así de viejito Algún día le puede Componer una canción Como esa Ya que cuando se vaya A querer jubilar Don Cheto Es un corrido Pero lleno de sentimiento La del árbol Ah, la del árbol Pero es que dice El Esas 5 mentadas No, no Dice La del árbol Del viejón Del viejón Pero ya cuando El Cheto tenga 190 años Ahorita a los 80 Sí, hasta los 80 Toda tocha balón Yo Sí, no, pues lo veo Es que hablándolo Por lo claro Usted sabe Ten la La edad Y va agarrando Una cierta De experiencia En todos los aspectos Cachorro Se va haciendo Cachorro Ya sé que tienes buena leche Pero pues ¿Qué onda con esta? Ya lo probó ¿Qué? ¿Qué onda con esta? La mala leche La mala leche Bueno ¿Tiene que ver con alburgo? No No Esta es la pelangocha Aquí De los albañiles Bueno La mala leche Es el título Del disco Y es el título De la canción Que encabeza el disco Le puse la mala leche Allí en Culiacán Ando en Cheto Decimos nosotros Ah, esa vieja Que es mala leche O es No, ese compa Es bien mala leche Mala onda Entonces Sí, mal rollo Mala onda Cagazón Como decimos allá Entonces Pues por eso Se me vino La idea De poner Dedicada para La mala leche No, no Se dice No se dice El pecado El pecado No, el pecador Y esta canción Que habla De la vida sexual De Santa Claus No ¿Cuál es esa? Se vino Santa Claus No, no, no Sí vino Santa Claus Ah, sí vino Esa es una navideña ¿Verdad? Sí, sí Es el corte navideño Que tenemos como bonus track En este disco De hecho Esa canción ¿Y también la compuso usted? Sí, sí también También esa canción Bueno, la mayoría ya De lo que estoy haciendo Todo el disco Siempre lo compongo Lo escribo yo Pachorro Cuando ocupes una modelo Me hablas Sí Una modelo Pero ¿Para qué? ¿Para que se la lleves tú La modelo? ¿Para qué? ¿Para que le des raíz? ¿O para que la ponga ahí? ¿Para que tú te ofreces A llevarla al lugar del video? ¿O para qué? Oiga, ya que estamos hablando De Santa Claus ¿Dónde pasó la navidad? ¿Cuál? Pues la navidad Ah, órale La navidad no Pues fíjate que Siempre le doy la opción A mis hijos, ¿no? ¿Tienes chaval? ¿Un chaval? Tienes como diez chiquillos No, no más tengo tres Cinca le otra vez Toma la pura frente Tres en México Deme cinco minutos entonces Es todo Qué bonito saldría Mira nomás Todos sus hijos Están bien hermosos La verdad Sí, sí Y les dice ¿Qué? ¿Se la quieren pasar en el cabacho? ¿O se la quieren pasar en... Siempre Siempre le doy la opción Fíjate que las últimas Las últimas Las hemos Las hemos pasado En Estados Unidos Y ya ameritaba una Ahí en el rancho Entonces nos fuimos por allá Para el rancho Para Culiacán Y a todas Y en cuanto a la gira ¿Anda ahorita jalando ya O hasta el año que viene Y le va a empezar a dar machín? 100% estamos enfocados En la promoción Pero si sale algo Que interese ahí Pues también nos lo echamos Ya conoce todos los rincones De México y todo ¿Vivió un tiempo usted en Tijuana No cachorro? He tenido oficina En Guadalajara Sí señor Y en Tijuana Ay nomás pa'l gasto Nomás pa'l gasto No sin presumir Yo me he estado Unas viestototas Ahí en la oficina En Guadalajara Pero oficina 10 No creo que hay oficinas De las otras No llego nunca Ni una oficina Pura capillita Pues quiero ver Que si está en una oficina Que se vaya señor Aquí es la del dueño Uy que delicado Y pues ya me salgo Eres Diego Como ve Está bien cachorro Pues sigue la mata dando Como que era No se tuerce el árbol Como quiera que sea Bendito Dios No se acaba No se tuerce el árbol Como dice usted Y pues ahí sigue la maquinita Echándole fregazos Echándole está bien mi cachorro Y pues este Y lo que falta todavía Dice el trigo Así es Oiga El disco se llama La mala leche Ya está a la venta Para que la gente lo compre Que está bien Para estas fechas Machín Corridones Bien escritos De todo Bien escritos Los corridos Bien respetados Todo lo que vienen siendo Ahí las reglas De la composición Mi cachorro Yo pienso que En esa cuestión Si tiene que andarse Uno con mucho cuidadito Ya ve como han estado Las cosas pasando Por ahí en el rancho Yo pienso que a veces No podemos hacer Nomás que se me hizo fácil O porque a mi se me ocurrió Que si tiene que ser ese tema Pues así lo voy a escribir Eso no debe ser Porque Tiene sus consecuencias Hay que hacer las cosas Con todo respeto Y lo más autorizado Que se pueda ¿Y el que le grabaste Al Chapo mi amor? ¿Cómo te fue con él? Bueno el que le grabé Al Chapo Bendito sea Dios Siempre he tenido la suerte Y ¿Pero cómo se llama? Se llama La Fuga La Fuga Aquí viene el disco La del track 2 Uno Uno me lo censuraron Había uno que hicimos Que se llamaba El arresto de Guzmán Entonces Por ahí recibí llamadas De que lo sacáramos Un poquito Del aire Porque Pues iba a tener Unos procesos El señor Y que esto Entonces Rápidamente Lo sacamos del aire Pero Siempre lo hacemos Con todo el consentimiento Todo el tiempo Yo trato de De grabar los corridos Lo más autorizado Que se pueda Nomás que Si nos dijeron Cálmele poquito viejón Y lo calmamos Una pequeña sugerencia Para que no diga Lo quitamos un poquito Pero ya después Lo volvimos a poner El rancho La migüera Esa es para quién Esa es la de migüera Viejón para migüera Pues para quién Me pongo celosa Ah si es cierto Mira es migüera Morena Yo quisiera que me diga Si me muero Quien te besa Quien te besa La princesa De los pies a la cabeza Agradezco tus detalles Tu cariño Y tu nobleza Ande Cachorro Pero pues si yo no estoy güera ¿Por qué me composiste? Pero andaba duera La que va a decir así A la bruja Mi bruja Busquen más Quien te estruja Quien te estruja Mi bruja Yo aquí Ya te dejo Para que no andes De bruja Ay Ande Ande Dale otro Dale otro Maxelequiti Dale otro Maxelequiti En la pulomo Le dio uno O caliente el mendigo Oiga Pau Le dio uno Oiga amigo Mario Cachorro Delgado Muchas gracias Puedes estar aquí Con nosotros Este Lo saluda mucho la gente Aquí en las redes sociales Al contrario Muchísimas gracias a usted Es un honor para mí Estar aquí en su programa Aquí con la Vicky Mi compadre aquí Que tenía rato sin mirarlo Pero era la emborrachada Mira con el Ricky No, no, no Siempre fue profesional El trato Tú No, no, yo sí Pues diario Regalaban todo el vino Ahí en la oficina ¿Sombre la camada? Sí, sí Somos más o menos De la camarracha Está bien Yo soy de La milpa para acá Ah, sí La gordita ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Oiga Cachorro Feliz año Que siga los éxitos Que no se acabe El bully de la inspiración No se acabe el agua Al bully de la inspiración Y que sea componiendo Mientras siga habiendo mujeres Y vivencias Yo pienso que no se va a acabar Y chavalos arriesgados Ahí está Como que era Exactamente Exactamente De todo Me despido Por un abrazo ¿Qué le parece? Pues de cadena ¿Qué le parece? Para mí Gracias Déjenme recordarle Que hay redes sociales De Mario el Cachorro Delgado Usted lo puede seguir En Mario el Cachorro Delgado Oficial en Facebook En Twitter Arroba Cachorro Delgado Y en el Instagram Arroba Mario el Cachorro Delgado Así como está la cosa Así nomás Qué perro todo es Una contrátima ahí De manager Yo como menos que este Así como bebé Se cuida Se cobro como el 50% No le hagas caso De lo que gano 49% Y sin moverme de casa A pura llamada telefónica Yo lo voy a andar yendo a cobrar Oiga Cachorro Mi respeto para su obra Y su trayectoria camarada Ya lo sabe que lo estimo mucho Y aquí estamos a la orden Muchísimas gracias compadoncheto Y pues ya saben que aquí estamos A la orden también Como digo yo Siempre a la orden Gracias a la que buena Por esta entrevista tan bonita Y por siempre estar pendiente De lo que hacemos Y proyectárselo a la gente Mario el Cachorro Delgado Su nuevo disco La Mala Leche Sigue hasta la venta Cúmprenlo ya Gracias Cúmprenlo ya Cúmprenlo ya